...el teléfono. ¡Aló! ¡Ah, cómo no compré a Pince en ese momento! ¡Epa! ¡No siguen pegando abajo! Vengo a presentar un otro click moderno, como hace The Lion. ¡Ah, The Lion! A ver. Mirá, mirá la foto que tengo. A ver. Mirá. ¡Wow! ¡Opa! Es real, ¿eh? Voy a botar así. A bancar los trapos, ¿eh? No es I.A. eso. ¿Eh? No empiecen a ser debiluchos y dejarse correr. Pero está bien. Lo que se viene para guapo. Muchos están agarrando la motosierra, pero qué rápido. ¡Ah, mi tondo! ¡Qué rápido, eh! Mirá cómo ruge ese bebé. Sentí la toda casta. ¡Tiene miedo! La cosa sana. Sí, me hago el anticasta. La cosa sana. Ahora soy un rey. Hay que ir adaptando el discurso y soltándole la mano a los eco mía, que ahora están en el piso, como, bueno, los masa. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, te invito como hacía la pato. Como al frente del interbloque, ¿verdad? Masa, 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 no te escapé, Gonca. Masa, masa. Escúcheme, Cristian. ¿Va a entrar a buscar voluntades para votar las leyes así con la motosierra en diputados? Pin, 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 corriendo gente. No, tranquilo. No, estamos negociando. Y Pichetto también quiere ser. Sí, bueno. Es que estaba con la meta. Pero, digámoslo, quieren que sea, ritondo, una figura clave, interbloque entre la libertad avanza y pro, como una figura fuerte, comandando diputados, para mi ley. Sí. Ya soy más mileísta que los, como estos muchachos, los Guevara Lynch, como son los... Los Venegas. Venegas. Aprendas a hacer los nombres, Venegas Lynch. Sí. Berti. Reboira Lynch. Berti. Reboira Lynch. Qué lindo es. Sí. El sábado vamos a andar en velero con Berti, culo y calzón. Y cómo, a ver, ¿cómo podría ser? Están leve oleaje, están en cubierta, habrá un balde de champán. ¿Qué pasa en esa escena? Acción. Bueno, mirá, estamos los dos acá. Gracias por adaptarte. Yo sé que al principio te parecí rústico. Esto del marete no lo vamos a privatizar, ¿eh? Así que... No te pasé. A lo sumo, alguno caracol y alguna cosita de acá. Pero el resto... La cosa es sana. Esto. Claro. ¿Y hay riesgo de Tucumanazo? Patrimonio de la humanidad. ¿Hay riesgo de Tucumanazo para alguien? No, no, no. Tucumanazo en la frente al que quiera bardear a Javier Gerardo. Opa, Javier Gerardo, está muy bien. Sí. Tiene, viste, ping. Sí. Estuve elaborando así el slogan. En la rosada hay un solo rey, es el jefe, es Karimilei. Ah, muy bien. Un sonito, muy bien. Qué lindo. ¿Tiene más? Qué rápido se reconvirtió, ¿eh? Capacidad. Tucumanazo en la frente y bardo al que agreda Javier Gerardo. Ahí está. Bardo con Javier Gerardo. Claro, bardo con Gerardo. Está muy bien, pero... Medio chupamedia me salieron. La verdad que sí. Trabajen un poco más. Pero qué bien se adaptó. Ayer lo veíamos en las imágenes, le digo la verdad, no sentimos que usted estaba en fiesta ajena. Usted era parte, estaba dentro de la fiesta. Sí, porque en Miley se va a animar a lo que no se animó al pro. A la oficina de Telam, publicarla en zona pro. ¿Qué tira joda con eso? No me digan que no soy un poeta, ¿eh? No. Esto es poesía, ya sé. Acá, lo único sensible son los artistas acá. Sí, Lombardi no la pasó también ahí cuando quiso publicar, ¿eh? Hernán Lombardi no la pasó también cuando quiso poner zona pro. Ah, pero ¿qué crees con Lombardi? No, no puedo, no puedo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Flojerle. No le puedo cambiar el nombre al CSK. Flojerle. ¿Y ahora qué nombre? ¿Le cambiaría el nombre? ¿Qué nombre le pondría al CSK, Cristiano? Son todos machos ahora. En honor a Mauricio, le pondría edificio de correo argentino. No. Franco Macri le pondría. No, no. Ya que estamos basados ahora. Ojo con el basamento porque... Es cuanto dura. Bueno. Mientras tengamos el derpo, nosotros no nos van a investigar. Bueno, está muy bien. No, lo veo embalado. Lo veo... Basado. A ritondo, basado. Sergio, ahora tenés que demostrar que sos capaz de poner huevo desinteresadamente, ¿eh? Y acomoda un poco la tarifa antes de irte, ¿eh? Epa. Está pidiendo mucho, ¿eh? Pero todos sabemos que eso es imposible. Es más, es capaz de sacar un IFE 9, ¿eh? Sí, el 9 de diciembre para irse acortando la mecha, ¿viste? Bueno, ritondo, todo hermoso. Todo, todo muy hermoso. Gracias. No, gracias a vos, Diego. Bueno, muy bien.